Buenos días a todos. Iniciamos la rueda de prensa del 25º día de la declaración del estado de alarma. Hoy nos acompaña Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda. Antes de nada, lo primero que quiero hacer es transmitir nuestro pésame a todas las familias de los fallecidos. Queremos transmitir también el pésame a la familia de nuestro compañero Luis Fernando Mateos, coordinador del Centro de Salud de Linares en Salamanca, que falleció ayer. Nuestras condolencias a compañeros, a familiares, amigos, a la Gerencia de Atención Primaria y, evidentemente, también nuestro saludo y nuestro apoyo a todas esas personas que en estos días están en sus casas y están haciendo lo que se tiene que hacer, que es la cuarentena social. Gracias a eso vamos avanzando poco a poco, estamos consiguiendo estabilizar, pero también hay una enorme preocupación. No podemos relajarnos de ninguna de las maneras. El que empiece a ser los días más luminosos o que tengamos más sol no quiere decir que podamos salir a la calle. No debemos salir a la calle. Es importante. Cuando vemos algunas imágenes en algunas ciudades en las que vemos que sigue habiendo mucha gente en la calle, nos preocupa y nos preocupa mucho. Tenemos que hacer la cuarentena social. Es fundamental. Es la única manera que tenemos de momento para poder controlar esta crisis y esta pandemia. Los casos confirmados en España son 146.690 casos, de los cuales 48.021 son altas y 14.555 son fallecidos. El número de casos en Castilla y León son 10.058 casos y de ellos 477 casos nuevos en las últimas 24 horas. He de decir que con toda probabilidad todos estos casos van a aumentar en estos días. ¿Por qué? Porque estamos iniciando los casos, el análisis de casos en las residencias sociosanitarias y a medida que vayamos teniendo resultados se van incorporando. Esto hace que lugares como por ejemplo Segovia, que tienen 1.480 casos, tengan 131 casos nuevos y se explica por qué ya se han introducido los datos de algunas residencias que han sido analizadas. El cómputo general es, como he dicho antes, 10.058 que se reparte de la siguiente manera. Ávila, 793 casos con 27 nuevos. Burgos, 1.053 con 29 nuevos. León, 1.398 con 54 nuevos. Palencia, 524 con 14 nuevos. Salamanca, 1.915 con 108 nuevos. Segovia, 1.480 con 131 nuevos. Soria, 849 con 12 nuevos. Valladolid, 1.686 con 84 nuevos. Izamora, 360 con 18 nuevos. Como ustedes saben, nosotros estamos haciendo el registro a través de Medora y de la enfermedad de declaración obligatoria urgente, que es la enfermedad por COVID y ese registro nos da que tenemos 37.308 casos. Lo que es lógico es que a medida que vayamos haciendo más confirmación y más test, probablemente estas cifras que he dado yo de la distribución van a ir aumentando. Y eso explica en parte la situación de Segovia, en la que no hay más ingresos, pero sí estamos identificando más casos. Por lo tanto, se irán acercando esos 10.058 a los 37.308, que presuponemos que pueden estar sobreestimados, pero que creemos que puede ser una cifra más cercana a la realidad. Creemos que prácticamente, como he dicho siempre, el 85-90% de los casos son casos leves, es decir, que son casos que están en sus casas y son atendidos por atención primaria. Y luego hay un porcentaje que les iré desgranando, que se incorporan, que son ingresados en los hospitales. Por lo tanto, de todos estos casos tenemos 2.281 que están hospitalizados. Esto supone un 6,7% del total de casos. De ellos, 1.943 pacientes están en planta. Se mantiene una situación estable y entre nuevos diagnosticados en los hospitales y las altas tenemos un balance de menos 53 hospitalizados. Es decir, sigue siendo el balance negativo. Aunque hay en alguna provincia, como es el caso de Soria, en el que han aumentado siete casos. Aquí quiero hacer una recomendación muy importante. La cuarentena social es especialmente importante. No nos podemos relajar y tenemos que tener cuidado para que no haya incorporación de nuevos casos. Las personas en tratamiento con antivirales. Hay 69 personas que han iniciado tratamiento en las últimas 24 horas. Estamos viendo que se necesita menos tratamientos que en días anteriores. Y en total, a lo largo de estos días hemos tratado a 4.694 personas. Los casos de personas que se encuentran en la UCI son 338 casos, ocho de ellos confirmados en las últimas 24 horas y suponen un 14,8% del total de hospitalizados. Fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas han sido 50 personas. En estas semanas han fallecido un total de 1.078 personas. En cuanto a las altas, en las últimas 24 horas hemos dado 254 altas y en total ascienden a 3.242 altas. En cuanto a profesionales aislados, tenemos 2.216 profesionales aislados. 1.778 son positivos y ya tienen todos los datos, como ya les he anunciado en días pasados, provincializados en el portal de la Junta. Las pruebas realizadas, el total de pruebas que hemos hecho hasta ahora son 31.842. Son 1.981 más que ayer. Es decir, estamos incrementando mucho al tener ya más test. Podemos incrementar más el número de pruebas que realizamos. Aquí, evidentemente, lo que yo quiero hacer es un reconocimiento a esos profesionales, porque hay profesionales que se puede ver más, los profesionales de atención primaria, de emergencias, los de los hospitales, pero hay un sector de profesionales que son nuestros héroes silenciosos y son los profesionales de microbiología. Los microbiólogos y los técnicos de laboratorio les quiero mandar desde aquí un afectuoso saludo, porque están haciendo un grandísimo trabajo a la hora de procesar todas estas muestras y dar todos estos resultados. La ocupación media de camas en nuestros hospitales es de un 65% y en UCI extendidas es de un 72%. El balance entre ingresos y altas, como he dicho antes, es de un menos 53 pacientes. Cuatro menos que ayer en UCI respecto a ayer. Solo en el hospital de Burgos hubo un paciente más, en el complejo asistencial de Soria, siete más y en el hospital Río Ortega, 13 más con balance positivo entre ingresos y altas. En el resto de hospitales, los ingresos, ese balance es negativo. Seguimos distribuyendo equipamiento a nuestros centros según las necesidades. Hasta el momento hemos distribuido 46 respiradores en toda la comunidad. La provincia que más respiradores ha recibido, porque era la que más lo necesitaba por tener una UCI muy extendida, ha sido Soria, que han recibido 14 respiradores. También se han distribuido 20 ecógrafos y varios de ellos también a Segovia. Ayer tuvimos reunión con el grupo de expertos. Estuvimos trabajando en diferentes protocolos y algoritmos que enviamos a todos los centros de salud en estos días y que colocaremos en la aplicación que hemos puesto a disposición de los profesionales, de todos los profesionales, que es IRIA Medical. Estos protocolos que se fueron actualizando ayer es el tratamiento farmacológico en pacientes COVID para atención primaria y para centros sociosanitarios, el protocolo sobre manejo clínico y el protocolo integral de actuación en pacientes en sus últimos días de vida. Este protocolo tiene una calidad excepcional y lo estamos distribuyendo también a todos nuestros profesionales. Recordamos a nuestros profesionales la asistencia de la aplicación y que contiene una información muy valiosa y una información sobre todo muy actualizada. Creo que actualizamos a tal velocidad que a lo mejor no les damos ni tiempo a leer, pero les recomendamos que las miren. Estamos intentando facilitar esa información lo más posible, de manera que haya mucha información muy visual, que haya muchos algoritmos para poder tomar decisiones lo más rápidas posibles. Se siguen produciendo las llamadas al 900 para solicitar que se hagan los test. Los test los estamos organizando. No hay test masivos todavía, se están confundiendo algunos términos. Cuando el Ministerio habla del test masivo se está refiriendo sobre todo a esos test que se van a hacer para conocer la seroprevalencia de enfermedad COVID, que son 62.420 que van a ser personas a las que se les va a hacer este estudio para también saber cuál es la prevalencia real que tenemos de penetración de esta enfermedad. Los test que vamos a utilizar son test rápidos. Los test rápidos nos van a permitir que los apliquemos en residencias sociosanitarias y de hecho lo estamos haciendo y estamos teniendo los primeros resultados y nos va a permitir saber qué situación tienen. Si es positivo, tienen enfermedad COVID en estos test rápidos que son de anticuerpos. Si son negativos es cuando tenemos que hacer las PCR y esto lo iremos haciendo. Hay una cosa muy importante que tenemos que seguir aclarando. Si no hay síntomas, si no hemos tenido la enfermedad, si no tenemos síntomas, no hay ningún test que permita saber si somos portadores asintomáticos. No lo hay. Por lo tanto, los test hay que hacerlos a personas sintomáticas, a personas que están hospitalizadas, a personas que han podido tener síntomas leves y son personal esencial y que, por lo tanto, tenemos que conocer cuál es su situación epidemiológica o están en contacto con muchas personas que lo pueden tener. Aquí incluimos por su alta prevalencia las residencias de ancianos y aquellas personas que pueden tener patología leve pero que creen sus médicos de familia que es importante investigar su situación en relación al COVID. Por lo tanto, vamos a ordenar este tema, vamos a hacer los test rápidos en estas indicaciones en un principio. Si luego tenemos muchos más, pues lo podremos extender. De momento, lo que podemos decir es que tenemos 64.420 que han sido los enviados por el Ministerio y al ritmo que vamos, pues evidentemente en muy pocos días nos vamos a quedar sin ellos. Nosotros, evidentemente, seguimos comprando por qué creemos que es muy importante el que podamos identificar sobre todo a pacientes que son sintomáticos o lo han sido. Cuando estamos hablando de pacientes asintomáticos nos referimos a personas que han tenido la enfermedad y tenemos que saber si siguen teniendo la enfermedad o si ya son personas que ya tienen anticuerpos creados frente a la enfermedad. Esa es la importancia que puede tener, pero no existen test para pacientes asintomáticos. No está indicado en una persona que está sana hacer ningún tipo de test porque no nos lo va a detectar y además nos puede dar una falsa seguridad. Puede salirnos evidentemente negativo y al día siguiente tener síntomas y decir, uy, como yo no tengo la enfermedad y no. Nos dice, es un corte en ese día y en ese momento. Por lo tanto, en asintomáticos los test no valen. Seguimos llegando, nos siguen llegando aviones que están llenos de equipos de protección. Ayer de madrugada, como les dije, llegaba uno. Este mediodía aterriza en Madrid otro avión que está cargado de equipos de protección que contienen 102.000 mascarillas, mascarillas FFP2, 32.000 batas, un millón de mascarillas quirúrgicas, 15.000 buzos 3B. Llevamos repartidos a día de hoy 12,9 millones de equipos de protección. Incremento importante desde ayer, habiéndose repartido algo más de 2,5 millones de guantes y más de 800.000 mascarillas. Esto quiere decir que seguimos, sigue siendo para nosotros una grandísima preocupación la protección correcta de nuestros profesionales sanitarios y sociosanitarios y por lo tanto, o profesionales esenciales. Por lo tanto, vamos a seguir recibiendo material de protección y vamos a seguir distribuyendo este material de protección. Recordar de manera general que las personas que tienen enfermedades crónicas se tienen que seguir cuidando. De la misma manera, ahora podemos estar en una situación distinta, probablemente podemos salir, no, con toda seguridad no debemos de salir a la calle, por lo tanto, el ejercicio lo podemos minorar. Hay que hacer ejercicio en casa, se puede hacer ejercicio en casa, debemos hacer ejercicio en casa. Si no sabemos qué hacer, tenemos en las páginas web del portal de SACIL muchos ejercicios para poder hacer, incluso ejercicios adaptados a las diferentes patologías crónicas. Tenemos que hacer nuestra alimentación equilibrada, tenemos que seguir intentando hacer varias comidas al día distribuidas, tenemos que hacer nuestra dieta mediterránea que sea equilibrada, poco consumo de sal, consumo regular de azúcar. Hay muchas personas que nos dicen que donde viajan ahora es mucho a la nevera. Cuidado, no viajemos tanto a la nevera y si viajamos a la nevera hay fruta, en la nevera tomemos fruta, pero intentemos rebajar un poquito ese tema. Si tenemos algunos síntomas a las enfermedades, a las personas con enfermedades crónicas, el sistema sanitario sigue funcionando. Si tenemos problemas, contactemos por teléfono con nuestros médicos de familia, con nuestras enfermeras de atención primaria para decirles lo que nos está pasando. No estemos diciendo, va, esto se me pasa, va, qué miedo me da, no quiero ir a ningún hospital, no quiero ir a ningún centro de salud. Consultemos si algo nos pasa. Si tenemos algún síntoma nuevo o algo que nos preocupe por nuestra enfermedad crónica, es importante que lo consultemos, que no dejemos de hacerlo, porque evidentemente la vida sigue, el COVID parece que lo invade todo, pero no lo tiene que invadir todo en el sistema sanitario. Por lo tanto, tenemos que tener esto claro. Recuerdo lo que he dicho antes, que tenemos en la página web toda la información, tanto para los voluntarios como para las personas que quieran hacer donaciones, como para las personas que quieran tener toda la información actualizada y rigurosa que se tiene en relación con el COVID-19. Hemos detectado y nos preocupa mucho. Puede haber cierto grado de relajación en las medidas de prevención en el aislamiento. Es importantísimo la prevención. Es importante la prevención primaria, es decir, la cuarentena social, y es importante la prevención secundaria, es decir, el aislamiento. Si tenemos síntomas nos tenemos que aislar, es la única manera que tenemos ahora mismo de cortar esta enfermedad. Por lo tanto, solicito prudencia y cautela. Solicito que aunque veamos días soleados y brillantes como puede ser hoy, no hay permiso para salir a la calle, no nos debemos de conceder ese permiso, porque seguimos necesitando la cuarentena social. Es verdad que se están disminuyendo los casos día a día, pero también es verdad que sigue habiendo casos. Sigue habiendo casos y no nos podemos relajar hasta que estemos diciendo casos cero. Entonces, tenemos que hacer las cosas con muchísima prudencia. Si se produce una desescalada, tendrá que ser con una máxima prudencia en la que no volvamos a caer, porque no habría cosa peor que empezar a tener repuntes, aumentos de casos, porque eso realmente va a ser malo para la letalidad, malo para la mortalidad, malo para los ingresos y, sobre todo, malo para todos nosotros. Es importantísimo que sigamos haciendo cuarentena social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera Verónica. Evidentemente, estamos en una crisis sanitaria que va a tener un impacto en una crisis económica y, posteriormente, una crisis social. Cuanto más rápido y menos sea la intensidad de la crisis sanitaria, menor va a ser el efecto de la crisis económica y cuanto menor sea el impacto de esta crisis económica, menor será el impacto de la crisis social. Por eso es tan importante lo que explicaba la consejera, que es abordar y solucionar primero esta crisis económica para ir abordando también la crisis sanitaria, para abordar también la crisis económica. Nosotros, desde la Junta de Castilla y León, estamos ya trabajando en las consecuencias de esa crisis económica. Hemos ya puesto a disposición del conjunto de empresas, de pymes y autónomos un total de 367,6 millones de euros, específicamente vinculados a la crisis del coronavirus. Estamos hablando de 100 millones de euros para aportar liquidez a más de 3.000 empresas, de 42 millones de euros en aplazamiento de pagos de impuestos autonómicos para 38.000 contribuyentes, de 112 millones de euros en ayudas a la innovación y a la competitividad de las empresas de Castilla y León, de 93 millones de euros para las empresas del sector de la agroindustria y el forestal, y de 20,5 millones de euros en medidas de apoyo desde el empleo para empresas y autónomos. Estas son las medidas que ya estamos ofreciendo al conjunto de la sociedad para rebajar el impacto de esta crisis económica, que sin duda se deriva de la crisis sanitaria. 100,6 millones de euros para dotar de más liquidez a las empresas. Hemos recibido ya a día de hoy un buen número de solicitudes, 594 solicitudes por un importe de casi 38 millones de euros, de los cuales se han aprobado 403 solicitudes por un importe de casi 25 millones de euros. Por tanto, de los 100 millones de euros previstos inicialmente, 25 se han concedido ya, se han acordado ya, y por tanto han sido comunicados a empresas y autónomos. Una primera línea de 20 millones de euros dirigidas a autónomos y a micropymes de menos de 5 trabajadores para créditos de hasta tres años con un año de carencia y sin pago de tipo de interés, por un importe que va entre los 6.000 y los 40.000 euros. Se han recibido ya 145 solicitudes por casi 5 millones de euros. Una segunda línea de 40 millones de euros para pymes, fundamentalmente afectadas estas pymes por sectores productivos más vinculados a la crisis del coronavirus, el sector industrial, el sector de hostelería y turismo y el sector del comercio. A día de hoy se han recibido ya 205 solicitudes por un importe de casi 5 millones de euros. Un tercer eje de 25 millones de euros con 5 años de amortización y 12 meses de carencia para acordar actuaciones de digitalización y teletrabajo. Muchas empresas de nuestra comunidad se van a salvar precisamente por fortalecer sus líneas de teletrabajo. Esta es una línea que está funcionando muy bien porque hemos recibido ya 215 solicitudes y de los 25 millones inicialmente considerados se han ya presentado solicitudes por más de 20 millones de euros. Y, finalmente, una última línea de 15 millones de euros para la extensión de los créditos vinculados a la lanzadera financiera, 29 solicitudes presentadas por un importe de 8 millones de euros. Como les digo, a esta inyección de liquidez se unen los 42 millones de euros para 38.000 contribuyentes como consecuencia del aplazamiento en el pago de los impuestos autonómicos en Castilla y León, así como 12 millones de euros en actuaciones de mejora de competitividad e I más de más I, de los cuales 17 millones casi para competitividad e innovación, 60 millones para I más D, 6 millones para tecnologías de la información y 30 millones para el crecimiento innovador frente a la crisis, 93 millones para empresas agroalimentarias y del sector forestal y 20 millones, finalmente, para fomentar el empleo, el autoempleo en nuestra comunidad autónoma, a lo que se unen actuaciones de refuerzo del sector empresarial, fundamentalmente nuestra presencia en el exterior con 235.000 euros adicionales. En definitiva, son medidas que ya estamos poniendo en marcha, muy conscientes de que cuanto mejor sea el impacto de estas medidas, menor va a ser el efecto sobre la crisis social que se puede derivar de la crisis económica. Por tanto, 367 millones de euros que ya disponen nuestras empresas, muchos de ellos han sido ya solicitados en el momento presente y, sin lugar a dudas, en la medida en que pudiéramos ir agotando alguna de estas líneas de ayuda, las que tuvieran más éxito, podríamos ir fortaleciendo su intensidad, su capacidad de actuación. Comienzo, entonces, a las preguntas. Lo hacemos con la consejera de Sanidad. Noelia Brandón, de León Noticias. Al igual que existe una estimación de personas afectadas por coronavirus a través de Medora, ¿qué estimación real de fallecidos maneja la Junta de Castilla y León por esta pandemia? Bueno, las estimaciones que hacemos a través de Medora son estimaciones de casos. No queremos hacer estimaciones en fallecidos y, por ese motivo, estamos trabajando con el Instituto de Medicina Legal y Forense, que ya nos ha mandado muchos Excel, que ahora mismo estamos, de alguna manera, trabajando para acercarnos a todas las personas que tienen registrado en sus certificados de defunción haber fallecido con COVID. Por lo tanto, estos datos yo creo que los tendremos en breve y ya será algo más que una aproximación. Eduardo Cantalapiedra, de Diario de Ávila. Ayer señaló que la incidencia del COVID-19 de fallecidos está siendo baja en todas las provincias de Castilla y León. ¿Puede darnos los porcentajes de incidencia en cada una de las nueve provincias? Bueno, ayer de lo que hablé es de incidencia total acumulada, pero de casos, no de fallecidos. No hablé de eso. La incidencia por provincias, bueno, hoy se los voy a contar, pero los tienen en la página web y yo les aconsejo que lo miren, porque es una información, yo creo que buena, que intentamos volcar todos los días. Entonces, saben que la tienen allí, pero la tasa de incidencia acumulada de casos confirmados probables en Castilla y León por 100.000 habitantes es de 297,6. Oscila entre los 747,9 casos por 100.000 de Soria y los 140,5 de Zamora. Después de Soria y Segovia, está Segovia, que tiene 715. Estas son las dos provincias que han tenido más casos de inicio, pero en el momento actual la incidencia diaria de casos no está siendo alta. Va a ser más alta porque estamos haciendo muchas pruebas. Entonces, al hacer muchas pruebas vamos a detectar muchos más casos que hasta ahora no teníamos contabilizados. Y hay cinco provincias que están por debajo de la media, que son Palencia, Valladolid, León, Burgos y Zamora. Vamos a agrupar las preguntas de Leticia Sánchez, de Castilla y León Televisión, Alessandra Cermeño, de Radio Nacional de España y Fernando San José, de Acueducto2.com, aunque las vamos a formular completas. ¿Cuál es el alcance del acuerdo con la Comunidad de Madrid si, además del personal ya anunciado, se prevé más medios, personal o puede ampliarse? ¿Habrá finalmente apoyo en este sentido del Gobierno de España? ¿Cuál va a ser el cometido del refuerzo sanitario que va a enviar la Comunidad de Madrid a Soria y Segovia? ¿El material y personal que ha cedido el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid estará solo en las provincias que acabamos de citar, como es la logística de esa colaboración? Bueno, en principio yo quiero aclarar que los primeros que solicitamos ayuda y concretamente el presidente de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, fue el primero que apuntó las necesidades que teníamos por el incremento de incidencia acumulada importante que había en Segovia y Soria que podíamos necesitar y lo hemos estado pidiendo yo desde luego de manera sistemática esta ayuda, pero gracias al fruto y esa colaboración que hemos tenido, pues estamos teniendo colaboración de Madrid, hemos tenido colaboración y tenemos de La Rioja y tenemos colaboración de las provincias que están alrededor nuestro. Evidentemente, donde más necesitamos es donde más incidencia de casos tenemos y afortunadamente estamos teniendo respuesta de ese trabajo y además coordinado, porque no solamente hemos hecho nosotros el trabajo, sino profesionales nuestros nos han indicado, oye, ¿podéis pedir ayuda aquí y allá? Y eso nos ha ayudado mucho a la hora de detectar que SAMUR nos podía echar en estos momentos una mano. Evidentemente, Madrid ha tenido una situación complicada, ahora es distinta y nos pueden echar una mano y nos la van a echar en Soria y en Segovia. Van a trasladar de momento efectivos para analizar la situación y para ver con los diferentes gerentes en qué pueden ayudar y cómo pueden ayudar. En la pregunta de Leticia Sánchez había una cuestión relativa a otro tema. Usted dijo ayer que ningún test servía para los asintomáticos, ¿tampoco los que se hacen a través de una muestra de sangre? Vamos a ver, los test a través de la muestra de sangre lo que nos detectan es si tenemos anticuerpos. ¿Y esto qué significa? Esto significa que nos detecta que hemos pasado la enfermedad. Para hacer el test, evidentemente, en algún momento hemos tenido que ser sintomáticos. Donde los vamos a hacer de manera generalizada es en las residencias sociosanitarias, porque a veces es difícil saber si una persona mayor ha tenido o no síntomas y por eso se hace de manera generalizada y más si ha habido algún caso en esa residencia. A veces una persona con deterioro cognitivo, a veces es difícil saber si tiene síntomas o no y también sabemos que en las personas mayores la fiebre a veces no es un buen criterio. Por lo tanto, repito, los test en personas asintomáticas no sirven para nada y solamente en determinados sectores poblacionales es donde vamos a hacer test más generalizados por las características que he dicho yo. Pero de manera generalizada, población general, si no hemos estado enfermos ni estamos enfermos en este momento, decir ahora que mi test es negativo no significa nada. Y lo único que en el estudio poblacional que se va a hacer, se va a hacer un estudio de seroprevalencia para ver cuántas personas de Castilla y León y en España tienen anticuerpos frente a la enfermedad. Alejandro Sierra, de Canal 54 Burgos. CGT ha denunciado una discriminación en el trato a los celadores del Hospital Universitario de Burgos en comparación con el personal sanitario en cuanto a equipos de protección, asegurando que los que se les facilitan no sirven contra el COVID-19. ¿Hay algún criterio homogéneo o recomendación para este colectivo? Y si es así, ¿cuál? Desde luego los criterios y los protocolos tanto del Ministerio como los nuestros propios son criterios que no va por categorías profesionales, va por exposición. Es decir, los criterios a la hora de utilización de los equipos de protección es por exposición. Si ha habido algún caso de estos, tendremos que analizarlo y, desde luego, solventarlo. También vamos a unir las preguntas de Gadea Gutiérrez, de Diario de Burgos, e Isabel Jimeno, de ABC Castilla y León, que se refieren a sus declaraciones de ayer en las que dijo que había que ir pensando en recuperar la actividad en hospitales y centros de salud, dado que las actas por coronavirus iban en aumento. ¿Hay especialidades que puedan comenzar antes o aplazarse más su vuelta en función de los riesgos asociados a esos pacientes? Si es así, ¿cuáles? La edad, dado que es un factor que influye en la evolución del COVID-19, aunque no sea único, ¿se tendrá en cuenta para llamar a esos pacientes? ¿Cuánto tienen que mejorar las cosas para volver a programar? Lo deseable es que no haya contagios, pero ¿cómo se va a convivir a corto plazo con el virus en centros de salud y hospitales? Vamos a ver, aquí me van a permitir una cosa y es que no puedo hacer una respuesta general porque, como ven, la propia prevalencia de la enfermedad es distinta por provincias, por lo tanto, también es distinta por hospitales. El tamaño de los hospitales es distinto también, por lo tanto, se irá haciendo en cada uno de los hospitales y a medida que las camas COVID-19 se vayan liberando, se irán normalizando esas plantas. Probablemente, en los grandes, pues puedan a lo mejor más rápidamente tener plantas libres de COVID, pero eso se tiene que hacer hospital por hospital. La idea es que, a medida que vayamos disminuyendo y, afortunadamente, si no hay ningún repunte, esto siga disminuyendo, cada hospital está haciendo ese análisis y, de hecho, ya está planificando. Vamos a empezar en cirugía, vamos a empezar en medicina y ellos van adaptando cada una de las necesidades. Pero vamos a tener que convivir durante tiempo con esta situación. Con los centros de salud, pues igual que son los primeros que detectaron casos, serán los últimos en los que llegue la normalización absoluta, pero probablemente se van normalizando. Seguirá habiendo consulta telefónica un tiempo, seguiremos teniendo consultas para respiratorio otro tiempo, seguiremos haciendo programadas con nuestros pacientes a domicilio. Es decir, que todo eso se irá normalizando poco a poco, pero igual que había un plan de contingencias por hospital y por áreas de salud, habrá un plan de normalización y hay, pensado ya, un plan de normalización a medida que se vayan dando las situaciones en cada uno de los hospitales. Aurelio Martín, el día de Segovia. El presidente de la Junta anunció que había pedido nuevamente recursos al Gobierno central. Al final, llegarán del SAMUR. ¿Esperan algo más? A la vista de lo sucedido en Segovia, ¿han pensado en replantear y mejorar el mapa de recursos sanitarios de esta provincia? Bueno, yo creo que el análisis de la planificación sanitaria de esta comunidad es algo que nos planteábamos antes del COVID y probablemente después del COVID nos lo tengamos que seguir replanteando. Es decir, yo creo que hay que planificar lo más correctamente nuestros recursos. Tenemos que pensar en tener construido un plan de contingencia para si esto vuelve a pasar. Esto ha sido algo terrible, algo terrible que nos tiene que permitir aprender de la situación y corregir algunas cosas que debamos de corregir. Y esto yo creo que con toda seguridad lo vamos a hacer, porque si no somos capaces en este momento de aprender de esta situación tan terrible, pues evidentemente no lo estaremos haciendo bien. O sea, que tenemos que reconducir muchas cosas. En cuanto a que nos lleguen recursos, bueno, pues los recursos los vamos pidiendo. Los recursos que nos están llegando ahora vienen fundamentalmente bien para aquellos hospitales que tienen, que aunque no han llegado a su zona de colapso, han tenido mucho sobresfuerzo. Y este sobresfuerzo se traduce en cansancio de profesionales. Si de alguna manera nos pueden ayudar para que nuestros profesionales puedan descansar un poco y nos puedan hacer que eso mejore, pues nos viene bien. Por lo tanto, yo este tipo de ayudas no solamente no las rechazo. No están ahora justificadas por decir, uy, nos hemos sobrepasado en los hospitales. No, pero sí nos viene bien porque estamos en un momento en el que tenemos que dar mucho apoyo a nuestros profesionales para que ellos puedan descansar un poco y este tipo de recursos nos viene magnificamente bien. Cristina Fuentes de Salamanca, 24 horas. Ayer la Junta anunció que se harían más té rápidos a los profesionales sanitarios. ¿Cómo es el protocolo de sustitución de esos profesionales en caso de que den positivo? Bueno, pues es el mismo protocolo que tenemos hasta ahora. Persona profesional que se le detecta que es positivo, persona que se aísla y se tiene que valorar con qué profesional le puede sustituir en la labor que estaba haciendo. Por eso, esos más de 2.000 y casi 3.000 profesionales que hemos incorporado, pues en muchos de los casos, no en todos, pero en muchos de los casos nos pueden ayudar. Pero el protocolo es el mismo, es decir, aislamiento. Adrián Arias, de la Agencia EFE. Ayer avanzó que la Junta colaboraría con el Instituto de Medicina Legal y Forense para identificar aquellos decesos asociados a COVID-19 que acontecen fuera de los hospitales, como en residencias y casas particulares, para que estos pasen a engrosar las listas diarias de fallecidos. La pregunta es, ¿qué va a pasar con los fallecidos hasta ahora con síntomas asociados al COVID-19 a los que no se les ha hecho ni la prueba ni la autopsia? ¿Van a pasar a contabilizarse en el cómputo total de muertes por el virus en la comunidad? Vamos a ver, no tener la prueba ni tener la autopsia no descarta que una persona tenga en su certificado fallecimiento con sospecha de COVID. ¿Por qué? Porque la clínica sigue siendo muy importante. Es decir, no fijemos toda la importancia a las pruebas. La prueba te sirve para detectar, pero el diagnóstico clínico ha sido fundamental y, por lo tanto, con los certificados de defunción ya no va a haber aproximaciones. Estos certificados de defunción nos permiten saber si había sospecha de COVID. Por lo tanto, sabremos los fallecidos a domicilio, en las residencias y en los hospitales vinculados al COVID. Con prueba y sin prueba. Arturo Posada, El Norte de Castilla. Sobre el listado de infraestructuras para aislar a asintomáticos en el caso de que no puedan permanecer en sus domicilios, ayer se refirió al centro del Alzheimer en Salamanca. ¿Puede detallar qué centros y locales concretos contemplan en Valladolid dentro de ese listado? Bueno, en Valladolid se contemplan varios centros. Está cerrando ahora mismo el documento. En principio, estos documentos, estas residencias o estos dispositivos que queremos poner en marcha no están pensados para aislar solamente a los pacientes asintomáticos, no. O sea, es aquel paciente que siendo asintomático mantiene una PCR positiva, no puede incorporarse a su residencia o a su domicilio porque puede haber más convivientes y ese domicilio no está preparado para el aislamiento. Ese es un motivo por el que pueden estar en estas alternativas, en estos recursos intermedios. Para las personas que son sintomáticas y no necesitan hospital y no pueden permanecer en sus domicilios, también estos recursos intermedios están pensados. Pero no están pensados para el asintomático por sí solos. Es decir, entre otras cosas porque no vamos a saber si es porque no va a tener la prueba hecha. Son para aquellas personas que han estado enfermas, que han estado enfermas, que han mejorado, que no pueden volver a la residencia o no pueden volver a sus domicilios y que habrá una estancia intermedia y que no necesitan una cama hospitalaria. O aquellas personas sintomáticas que no necesitan determinados esfuerzos y que nos sirva como hospitalización a domicilio el tener estos recursos. Eso es lo que estamos pensando con estas residencias. Ese listado le tenemos casi cerrado, pero todavía no puedo decir con seguridad cuáles son los recursos que tenemos en Valladolid. Álvaro Hernández, Cadenaser. Usted mantenía hace días que la situación en Soria era dura, pero no de alarma. ¿Qué ha cambiado para necesitar ahora la ayuda de Madrid y necesitar además 366 nuevas contrataciones? De ellas 169 en Soria y 197 en Segovia en concreto. Pues lo único que cambia es lo que acabo de decir, el cansancio profesional. Nos sigue viniendo bien que tengamos ayudas, que vengan más profesionales a ayudar porque evidentemente hay muchos profesionales que son insustituibles y que lo vamos a tener muy difícil para… pero les podemos apoyar, les podemos ayudar, podemos hacer traslados de pacientes, podemos contar con nuevos recursos para intentar permitir que descansen. Pero hay muchas zonas en las que se está haciendo el 250% y esto no es una cifra aleatoria, es que es real. Con lo cual, todo esto no es lo que cambia. O sea, ahora mismo no es que se haya disparado que ahora estemos en una situación de alarma, sino que estamos en una situación en la que necesitamos también apoyo a nuestros profesionales para seguir persistiendo, porque siguen siendo complicadas algunas zonas de los hospitales, como las UCIs y les tenemos que ayudar y en el caso de Soria está claro. Pero también quiero volver a decir, cuarentena social. En Soria no pueden estar paseando tantas personas por la calle como se ve en algunas de las fotos que me han llegado. Es decir, tenemos que contener eso porque es importante la cuarentena social. Adrián del Cura, de Soria Televisión. Ayer se recibieron en Soria mascarillas solidarias de Segovia confeccionadas por voluntarios. En Soria se llevan confeccionando desde hace más de dos semanas y se ofrecieron para ayudar a la Junta, pero se rechazó. ¿Cómo explica esta situación? ¿Qué diferencian unas mascarillas de otras? Vamos a ver. No, yo creo que la diferencia fundamental es que ahora estamos recibiendo muchísimo material. Este material es material homologado. No quiero decir con esto que este otro material no sea bueno, pero ahora ya tenemos un material que es homologado. Estamos recibiendo mucho. Por eso quiero decir que muchísimas gracias a todas las personas que nos están ayudando en este tema, pero hay un nuevo vuelo que llega entre mañana y hoy, que llega cargado de mascarillas de batas, de mascarillas quirúrgicas, pues más de un millón y de 15.000 buzos 3B. Es decir, estamos recibiendo material. Eso no quiere decir que ese material no lo sigamos recogiendo por si lo necesitamos para la desescalada, pero ahora mismo vamos a utilizar el material que hemos comprado, que es material homologado, como he dicho. Visitación Andrés de la Agencia ICAL. En relación a los contratos realizados a médicos, ¿cuántos de ellos estarían en el marco del Plan de Fidelización para Internos Residentes, MIR, anunciado por el presidente de la Junta, y cuántos son prórroga de los ya residentes? Y por otro lado, si se descuentan los profesionales aislados, ¿pueden cubrir con esos contratos las bajas o se quedan cortos? Bueno, estamos intentando que se cubran todas las necesidades que tenemos con todos los profesionales y con todos los recursos que hemos tenido, tanto de voluntarios como de personas contratadas. Vamos a ver, ninguno… Voy a explicar este tema. Ninguno de los contratos son contratos de fidelización. Lo que nosotros vamos a hacer aquí en Castilla y León es lo que hemos explicado muchas veces. A los residentes de últimos años, lo que les vamos a proponer es hacer rápidamente sus evaluaciones para que tengan la opción a su título lo antes posible, pero desde que están siendo empleados o utilizados como adjuntos, se les va a pagar como adjuntos. Es decir, va a haber una compensación como adjuntos. Nada más que ellos acaben, les contrataremos y les contrataremos. No va a haber prórrogas de residencia. No queremos que haya prórrogas de residencia. Queremos contratarles como especialistas en el momento que ellos acaben. Y en ese momento es cuando empiezan los contratos de fidelización. Y, evidentemente, queremos que nuestros profesionales se queden a trabajar con nosotros porque les vamos a necesitar. Vamos a unir también las preguntas de Eugenio de Ávila, del Día de Zamora, y de Sonia Díaz, de Europa Press. Se critica que el Gobierno no esté facilitando las muertes reales de personas con coronavirus. ¿Es eso posible? Ante la situación de la contabilización de fallecidos solo confirmados, ¿cree que la consejera que el número de víctimas mortales real podría duplicar a los contabilizados? No, vamos a ver. Perdón, nada. Era solamente que si este caso se daría en Castilla y León y si existe una orden del Gobierno de no contar a los fallecidos con síntomas si no se les ha hecho el test del COVID. No, vamos a ver. Nadie está ocultando nada, ni Gobierno ni comunidades autónomas. A todos nos preocupa tener los mejores sistemas de registro. Lo que es verdad es que la manera de contar y los criterios que se han utilizado son los criterios que se homogenizaron para toda España y para Europa y son criterios que fueron absolutamente transparentes y claros, pero que contabilizaban solamente los casos confirmados. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues que no había pruebas suficientes para poder confirmar todos los casos. Por lo tanto, sabemos que ha habido más fallecidos con sospecha de COVID, pero queremos aproximar una solicitud que yo hice en el Consejo Interterritorial, es que teníamos que homogenizar todos nuestros sistemas de información, que todos teníamos que intentar contabilizar tanto los números de casos con las mejores pruebas posibles y, evidentemente, también los fallecidos. Y por eso, nosotros hemos recurrido al Instituto de Medicina Legal y Forensa y que les damos las gracias porque han sido muy rápidos en trasladarnos la información. Laura Cornejo, eldiario.es. La Cámara de Soria canalizó los currículos de 136 profesionales sanitarios dispuestos a trabajar. Sin embargo, ustedes los han pedido a Madrid. ¿Están priorizando la ayuda gratuita mientras en Soria los médicos hacen lo que pueden con escasos medios humanos? No, vamos a ver. No estamos priorizando para nada la ayuda gratuita. Todas las ayudas nos cuestan dinero, incluidas las de los voluntarios. Quiero decir que esto no es así. Lo que nosotros hacemos es, cuando nos llegan todos los currículums, tanto los de los voluntarios, que nos lleguen de la Cámara de Comercio, que nos lleguen a través de Voluntarios COVID-19, la página web. Todos esos son trasladados a las gerencias. Y las gerencias analizan lo que necesitan en ese momento. Y a lo mejor en ese momento no se está llamando a determinada gente porque el currículum no es precisamente el que más se necesita para ese caso concreto. Por lo tanto, nosotros recibimos la ayuda. La ayuda que ahora nos llega de Madrid es una ayuda especializada, experta en emergencias sanitarias, que nos viene bien para Soria y para Segovia. Pero todos los currículums son analizados. No descartamos ninguno, ni priorizamos, ni desde luego valoramos esto como era de la ayuda gratuita. En la línea de lo que preguntaba antes en Norte de Castilla, Sergio García de Soria Noticias pregunta cuál es el espacio señalado en Soria como recurso intermedio para acoger posibles asintomáticos. Si la situación en Soria es contenida y hay camas en la UCI, ¿por qué se derivan pacientes a otras comunidades autónomas? ¿Se está mapeando cómo fue la posible expansión en cada provincia o se hará más adelante? Vamos a ver. Lo primero, en cuanto al espacio señalado en Soria, es lo que he dicho antes, que estamos cerrando los recursos intermedios y yo ahora mismo ni siquiera he visto el documento, con lo cual no puedo hablarles de ese tema. Nada más que lo tengamos hablaremos de los recursos intermedios. La situación de Soria está contenida, pero está contenida con un 250% de extensión en su UCI, es decir, que tienen una UCI muy expandida. Ha aumentado algún caso en Soria, por eso yo insisto en la importancia de la contención social y de la cuarentena social, es importantísima para intentar tener menos ingresos y, por lo tanto, menos ingresos en UCI. Nosotros tenemos que ayudar a Soria con todos los elementos que tenemos en nuestras manos y, por eso, cuando Soria se acerca, Soria tiene todavía camas libres, pero no queremos agotar su capacidad. Por lo tanto, pedimos ayuda, pedimos ayuda a La Rioja y estamos colaborando también dentro para si Burgos o Valladolid pueden ayudar para mejorar la capacidad de resolución de Soria y que Soria pues no esté en situación de tantísimo cansancio por parte de los profesionales. Y yo desde aquí quiero volver a decir lo que he dicho muchas veces. Muchísimas gracias a todos los intensivistas, anestesiólogos que están ahora mismo y todos los especialistas que están trabajando para hacer que esto sea una realidad en Soria. Lo están haciendo, francamente, bien. Estamos muy, muy orgullosos del trabajo que están haciendo. Pero eso no quiere decir que nosotros busquemos ayuda para apoyarlos, porque lo hicimos antes de la declaración de alarma y lo seguimos haciendo en el momento actual. Javier Hernández, de la Gaceta de Salamanca. A los que están registrados por Medora y nunca le hicieron la PCR, ¿les van a hacer el test de anticuerpos? ¿Cómo se confina a los asintomáticos si los test no son útiles? Bueno, vamos a ver. Los que se registran en Medora se registran por sospecha clínica. Nosotros hacemos en medicina muchas cosas por sospecha clínica. No le hacemos a todo el mundo electros, escáner, tags ni resonancias ante una sospecha clínica, porque a veces la sospecha es muy poderosa para poder llegar a hacer esa declaración. Por lo tanto, en Medora registramos los casos cuando creemos que hay una sospecha clínica importante. Y probablemente, cuando empecemos a hacer muchos más test, veremos que esos test se van a ir acercando a la sospecha clínica, porque eso es así. Es decir, nosotros no necesitamos para unas anginas hacer un frotisfaríngeo. Es decir, que muchas veces no tenemos pruebas. Las pruebas son importantes, pero no son absolutamente claves. Entonces, lo de confinar a los asintomáticos con los test es que no vamos a confinar a asintomáticos. Van a ser asintomáticos que tengan PCRs positivas y que tengan problemas para autoaislarse en su casa y tengan problemas sociales de base. Félix Villalba, El Mundo de Soria. Los sanitarios y voluntarios que va a enviar Madrid a Castilla y León, ¿cuándo está previsto que lleguen? ¿Ha decidido ya la consejería el reparto entre Soria y Segovia o no va a haber una asignación inicial de efectivos e irán repartiéndose según las necesidades? ¿Contempla utilizar ese personal en otras provincias? Vamos a ver, ahora mismo y por la mañana estaban efectivos de esos colectivos analizando la situación en el terreno y analizándolo con la gerencia de los hospitales. Entonces, sí que sabemos que pueden ser hasta 40 profesionales, 20 que son médicos, enfermeras, técnicos y voluntarios y el reparto se hará según las necesidades y emplearlos en otras provincias, pues a lo mejor sí, pero son un recurso magnífico y desde luego lo agradecemos enormemente, pero ahora mismo se está viendo cómo se va a repartir y finalmente cómo se va a hacer. Ricardo García Ureta, El Mundo de Burgos. La comunidad canaria plantea dentro del plan de desescalado poder suavizar el confinamiento antes que el resto del país por su aislamiento y número de casos. ¿Podría Castilla y León hacer valer los mismos argumentos en el caso de determinadas comarcas? Le pongo el ejemplo de los valles de Sedano y Losa en Burgos, donde tras 25 días de estado de alarma siguen sin haber registrado ni un solo caso. Pues lo podemos hacer valer, pero hay que hacerlo con mucha prudencia. Sería muy triste que en esos sitios tan bonitos y tan maravillosos que no han tenido casos, los liberemos, vayan personas a verlos, estén allí y les transmitan el COVID-19. Yo creo que esto hay que hacerlo con muchísima prudencia y que hay que pensarlo muy bien. Evidentemente, aquellos que no tienen casos, pues no tendrán casos, pero abrirles al exterior y generar una posibilidad de infección a aquellas zonas, pues sería bastante terrible si esto sucediera. Pues pasamos ahora a las preguntas para el consejero de Economía y Hacienda. María Coco, Segovia Udaz. La última información sobre el impuesto de donaciones y sucesiones es que no hay fecha para sacarlo adelante, aunque se mantiene el compromiso. Ahora más que nunca los ciudadanos, debido a la alta mortalidad y cuestiones obvias, como la situación económica de muchos, podrían beneficiarse de este compromiso electoral que se encontraba a falta de aprobación y agendado en marzo. Igual que los ciudadanos teletrabajan, algunos asuntos de esta envergadura e idoneidad no podrían aprobarse de manera telemática. ¿Van a esperar analizar la situación económica o favorecerán su implantación? ¿Habrá medidas extraordinarias en materia de sucesión para los fallecidos positivos por la pandemia y para los que fallecieron con síntomas aún sin diagnóstico definitivo? Muchas gracias, María. Como he sabido, era prioridad de la Junta de Castilla y León eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones en Castilla y León entre familiares directos. Habíamos presentado el proyecto de ley, había pasado el trámite de enmienda de totalidad, había finalizado el trabajo de la comisión parlamentaria correspondiente y estaba a punto de aprobarse en el Pleno de las Cortes de Castilla y León. Nuestra idea es eliminar este impuesto. Lógicamente, ahora tenemos otra prioridad. La prioridad inmediata es luchar contra el impacto de esta crisis sanitaria, dotar los recursos adecuados para el sistema sanitario y de servicios sociales para que disponga de los mejores medios y recursos para la lucha contra la enfermedad y, en segundo lugar, que el impacto de la crisis económica y el impacto social de la misma sea el menor posible. Por tanto, ahora tenemos un elemento, una disminución de ingresos como consecuencia de la bajada de recaudación y un segundo factor, que es una derivación de fondos hacia la sanidad, hacia los servicios sociales, hacia el empleo, hacia la economía. Lógicamente, en el momento en que podamos eliminar este impuesto, lo haremos. Nuestro compromiso es hacerlo y lo vamos a cumplir, pero, lógicamente, en un contexto donde lo tenemos que hacer compatible contra la lucha contra el coronavirus. María Jesús Muñiz, Diario de León. ¿Cuál es el plazo por el que las empresas están pidiendo el despido temporal o reducción de jornada de sus trabajadores en los ERTE? ¿Hasta cuándo cree que estas situaciones condicionarán la vuelta a la normalidad de la actividad económica? Pues el plazo es durante la duración del estado de alarma. Nosotros hemos pedido al Gobierno la ampliación de estos plazos porque va a haber empresas y sectores productivos que no van a poder tener actividad, aunque finalice el estado de alarma, precisamente por la depresión de la demanda. En todo caso, no debiera ser el factor del ERTE el determinante para el comienzo de la actividad. El comienzo de la actividad debe estar ligado a la seguridad. Y, por tanto, aquí hay que decir que lo importante no es el cuándo, sino el cómo. Y el cómo es que la actividad se realice con la máxima seguridad, se realice con toda la información precisa y se realice con los medios de protección disponibles para las empresas. Adrián del Cura, de Soria Televisión. Germán Barrios anunció que planes como el Plan Soria o específicos para otras provincias de la comunidad dependerán de un balance económico de las arcas de la Junta. ¿Se conoce ya ese balance y si se podrá disponer de esas partidas específicas? Lógicamente, nosotros tenemos un compromiso claro con la provincia de Soria, pero ahora hay una prioridad urgente en este momento, que es la disposición de recursos para la sanidad, para los servicios sociales y, lógicamente, la lucha contra la crisis económica. Y nosotros, cuando finalice esta etapa, haremos una valoración de las circunstancias financieras y económicas de la Junta de Castilla y León y, por tanto, en qué medida haber abordado la prioridad de la lucha contra la crisis es compatible con reforzar actuaciones que tenemos previstas y que queremos también hacer en el futuro. Visitación Andrés de la Agencia ICAL. ¿Qué previsión tienen o les han comunicado de apertura de la actividad de empresas el próximo lunes? Pues el próximo lunes se vuelve al escenario inicial de la primera fase de alarma, según comunicó el Gobierno. Eso quiere decir que ahora estamos, en este momento, esta semana, en una situación en que solamente pueden abrir las empresas en actividades esenciales y luego lo podrán abrir en actividades no esenciales. Según se nos comunica por el Gobierno, esto no incluirá la apertura de aquellas que están obligatoriamente cerradas, como es el caso de los bares, restaurantes, la hostelería, así como el sector del comercio no esencial. En todo caso, lo importante aquí, como digo, no es el momento en el que se abre, sino que lo podamos garantizar con seguridad. Y la seguridad pasa por los protocolos de seguridad de las empresas, por la normativa clara y por la disposición de los equipos de protección para las empresas. Belén Hernández, de Tribuna Universitaria. ¿Qué sectores van a salir antes de la cuarentena? Pues, como he dicho, hay una cuestión legal que establece el Gobierno de cuáles son los que comienzan su actividad. Ahora están en funcionamiento los sectores esenciales. A partir del lunes podrán abrir todos los sectores que no se consideren esenciales, siempre que no estén dentro de los prohibidos, que, como he dicho, son la hostelería, el turismo y la actividad comercial no esencial. En todo caso, una cosa es lo que diga la ley, otra cosa es las medidas de protección necesarias para su apertura, que deberían estar plenamente garantizadas, y otra cosa es el impacto de cuáles son los sectores más afectados. Seguramente, los sectores más afectados por la crisis económica puedan ser los vinculados al turismo y a la hostelería, que tarde un tiempo más largo en recuperar su actividad. Y aquellos menos afectados sean, quizá, los vinculados al sector agrario y agroalimentario, cuyo funcionamiento ha sido prácticamente ordinario, aun en el periodo del COVID, a pesar de que algunos sectores conocidos por todos, pues sí que han tenido un impacto ciertamente mayor. Carolina Tamanera, Cadena COPE. ¿Cuántas solicitudes de ERTE se han recibido hasta el momento? ¿A cuántos empleados afectan y si se ha paralizado alguna? Pues, a día de hoy, son unas 30.000 solicitudes las presentadas en Castilla y León. Afecta algo más de 165.000 trabajadores y todas las que cumplen la normativa, pues han sido autorizadas o están en trámite de procesos de autorización. Las que no se han autorizado son porque, lógicamente, no se cumplen los requisitos legales para ser un ERTE de fuerza mayor, lo que no quita, en modo alguno, para que pudiera ser considerado un ERTE por motivos económicos o por motivos de actividad y producción. De acuerdo, pues vamos ahora con las preguntas que han ido llegando a lo largo de la rueda de prensa. La primera de ellas es también para el consejero y la plantea Carlos Gil, de la opinión de Zamora. Están ya reclamando subvenciones no gastadas y planteando recortes en entidades como la Fundación Siglo para reforzar los fondos de la Consejería de Sanidad. ¿Dónde se van a aplicar los primeros recortes? Bueno, pues lo que sí tenemos claro es cuáles son las prioridades. Tenemos ahora dos prioridades. Además, por orden de prioridad, una primera prioridad, que es la garantía de los servicios que ofrece la Junta de Castilla y León, básicamente la garantía de los fondos para la sanidad y para los servicios sociales. Nos importa muchísimo tener absolutamente garantizados todos esos fondos, tanto en el ámbito de los hospitales, los centros de salud, como también en el ámbito de las residencias de personas mayores o personas con discapacidad. Hay un impacto muy relevante, como saben ustedes, en la adquisición de material y suministro, tanto fuera de Castilla y León como en la producción propia que se está generalizando en Castilla y León, pero también hay un impacto en algunas inversiones sanitarias o en la dotación de nuevos contratos para personal en el ámbito sanitario o de servicios sociales. Y hay una segunda prioridad, que es el vinculado al empleo, a las pymes y a los autónomos. Por tanto, todo lo que tenga que ver con el empleo, la actividad económica, incluyo aquí la actividad agraria y la industria agroalimentaria, también es nuestra segunda prioridad. Por tanto, somos muy conscientes de que van a bajar los ingresos de la Administración autonómica como consecuencia de la menor recaudación. Vamos a otorgar la máxima prioridad a estos dos factores y, lógicamente, el resto de los temas, que algunos de ellos son muy importantes, pues van a tener una prioridad secundaria respecto de lo que he señalado inicialmente. Adrián del Cura, de Soria Televisión. Para la consejera. Cuando se tengan test suficientes y una vez cubiertas las necesidades de sanitario, residencias, etc., ¿se podrán realizar a personas que una semana antes de iniciarse el estado de alarma acudieron a los centros de salud u hospitales con síntomas que ahora son compatibles, pero que entonces se indicaban como síntomas de una gripe? ¿Serán necesarios esos test en estos casos para poder solicitar el carnet COVID del que habló ayer? Por supuesto, sí. Pablo Lago, El Mundo de Castilla y León. ¿Van a hacer algo ante el abandono de correos a los transportistas del medio rural a los que les obligan a ir a por mascarillas a las ciudades pese a estar abiertas y activas las oficinas de los pueblos? Bueno, el consejero de Fomento me traslada que ha trasladado esta preocupación, la preocupación que nosotros tenemos con este tema, al delegado del Gobierno. También aclarar que se han repartido 20.000 mascarillas para los transportistas. Arturo Posada, del Norte de Castilla, plantea si ha barajado la Junta algún recinto para morgue en el caso en que las funerarias se colapsaran. ¿Si es así, puede especificar cuáles? Bueno, no podemos especificar cuáles. Este tema se ha barajado y se ha pensado, pero desde luego no estamos en esa situación y no creemos que vayamos a tener ese colapso. Felipe Ramos, del Mundo de Valladolid, pregunta, ante la máxima preocupación de la salida desescalada que se tiene desde la Junta, ¿saben ya cuáles son los planes de esa salida desescalada o nos vamos a ver sometidos al caos del desembarco masivo de miles de personas desde el próximo lunes? Bueno, yo lo único que sé es que me solicitaron un nombre, se dio ayer y que yo sepa todavía no se han reunido, pero es algo que también nos preocupa a nosotros enormemente porque sería muy dramático un repunte si no hacemos bien las cosas. Cristina Domínguez, de Sagún Digital. Se están publicando muchas informaciones estos días acerca de grupos de voluntarios que en cooperación cosen en sus domicilios batas, gorros y sobre todo mascarillas. ¿Este material qué nivel de protección ofrece? Pues en principio lo he señalado antes, hay que tener mucho cuidado porque ya tenemos material homologado, el material homologado es el que llega, nos preocupa con qué tejido se pueda estar haciendo porque ya la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que las mascarillas de algodón pueden ser foco de infección, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Hay que intentar que los materiales que se utilizan sean los materiales que están homologados y evidentemente yo ahora mismo, teniendo en cuenta que estamos en una situación en la que nos están llegando materiales homologados, yo eso lo haría con mucha tranquilidad y cuidado con las mascarillas caseras y los materiales que utilizamos. Bea García de Televisión Benavente. Hay numerosas quejas tanto de familiares como de trabajadores de la Residencia de los Valles de Benavente. La cifra de aislados y fallecidos con síntomas compatibles está aumentando. ¿Se están adoptando medidas con esta residencia? ¿Cuándo llegarán los test muy reclamados por los trabajadores? Bueno, pues han llegado ayer y se han hecho 43. Cristina Ortiz, del Correo. El número de ingresos en el hospital de Miranda va en aumento, aunque leve esta semana, mientras que va bajando en los otros dos hospitales de la provincia. ¿Se está analizando esta situación? ¿Se considera preocupante? No, no se considera preocupante la situación de Miranda. Vamos a ver, yo quiero aclarar que sigue habiendo casos. Es decir, cuando decimos que hay una desaceleración no estamos diciendo que no haya casos. Estamos diciendo que hay menos casos que el día anterior, pero no estamos diciendo que no haya casos. Por lo tanto, estamos diciendo que, aunque vamos más despacito, tanto en ingresos como en fallecidos, pero seguimos teniendo casos. Seguir teniendo casos sigue siendo muy importante la cuarentena social. Por lo tanto, en Miranda, que lleva más tiempo contenida y que sigue contenida, seguimos diciendo lo mismo, cuarentena social, cuarentena social, cuarentena social. No levantemos la mano porque podemos encontrarnos con un problema. Pero no, tranquilos que sigue contenido. Y hacemos una última pregunta que también es para la consejera. La plantea Carolina Tabanera de COPE, Castilla y León. ¿Qué le parece el nuevo decreto para incorporar parados al campo? ¿Se contempla la población de riesgo en el caso en que se les llame? Vamos a ver. Es que no sé a qué nos referimos con población de riesgo. ¿La población de riesgo quién es? ¿Población de riesgo de haber tenido COVID? ¿Población de riesgo de ser cardiópata, hipertenso, diabético o obeso? Es que no sé muy bien a qué se refiere la pregunta. Pero en principio, la población de riesgo, si es por temas habituales, pues el mismo riesgo que en condiciones normales. Y si es por el tema del COVID, pues evidentemente lo que tendremos es que garantizar que esa persona no sea PCR positiva, es decir, para incorporarse. Por eso, la importancia de lo que hemos dicho estos días de atrás del carné de inmunización, que evidentemente no es obligatorio, pero si en algún momento alguien nos lo pide, como cuando vamos a un viaje a Estados Unidos y nos pueden pedir si estamos vacunados o no, tenemos que enseñar nuestro carné, pues a lo mejor tendremos que garantizar tener un carné para saber si nos podemos o no incorporar. Yo me imagino que Carolina se refiere a esto último. Concluimos. Gracias. Muchísimas gracias a todos, mucha salud y cuarentena social. Sigan en ello y haga el sol que haga, por favor, en casa.